¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les quiero mostrar a Sirius en nivel 49 Le suben velocidad, alcance, punto más, recuperación de balón y ataque Eso es lo que sube Y de aquí son 15.000 puntos y lo quiero subir a nivel 50 Entonces pues, está de lujo, eh, está de lujo Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Esto fue todo, Sirius en nivel 49 Lo ahorita lo vamos a mostrar para que lo vean bien Les muestro mi plantilla Por valoración ascendiente Robben, nivel 45 Ben, nivel 43 Godin 180 Godin, nivel 46 Costa, 48 Hummels 33 Krull 45 Pero sirvense, vean nada más este señor Nivel 49 Lo que más sorprende es el alcance Por ejemplo, Krull es mejor Pero el alcance que tiene De paradas 92 Señores 92 Se asemeja mucho a Lloris Déjenme checarlo Lloris, 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 Lloris Aquí, un cuate le salió Lloris de alcance Tiene 94 Reflejos 94 Despejar 77 Este tiene más despeje Atajar Lloris tiene 91 Y 95 Crabacia de Porter Pues bueno señores Esto fue todo Por lo que les guste Gracias Adiós